3, 4 y 5 de agosto Tenemos la visita nuevamente acá de un abierto de la Asociación Argentina de Tenis de Menores en el cual esperamos chicos de varios lugares desde Río Gallegos, Comodoro, Neuquén, Chipoleti bueno, obviamente todos los jugadores acá del Valle y este torneo forma parte del circuito nacional de tenis en el cual están todos los chicos rankeados y es el segundo que hacemos acá en el torneo tenis club y el último sería jugado en Puerto Madryn esperamos más o menos unos 70 chicos desde 10 a 18 años el viernes a la noche, el viernes a la tarde, perdón, comienza están llegando todas las delegaciones ya viernes a la mañana también me olvidaba gente de la cordillera viene que siempre está muy activa en esto 3 de la tarde comienzan los partidos y después se juega durante todo el fin de semana este circuito es de vital importancia porque todos los chicos para insertarse en niveles superiores comienzan compitiendo en estos niveles nacionales después están los encuentros que estuvimos hace poquito sub 10 y sub 9 acá que es un escaloncito más abajo que este torneo esto está directamente relacionado al calendario de la Asociación Argentina de Tenis bien, acá estamos viendo está toda la academia del Teodoro Tenis Club que tiene unos 30 chicos más o menos los cuales la mayoría participa entrenan todos los días de 3 a 5 con los profesores Aldo Bavino y Richard Pelegata que son los encargados de llevar adelante este nivel de entrenamiento y bien, con mucha expectativa vienen a entrenar todos los días y además del entrenamiento usan las instalaciones del club para jugar entre ellos aisladamente y además del entrenamiento en las reuniones del club y así tampoco culpi較 de��면 y aquí tiếng's sin es con arts y